Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso vamos con el mazo más jodidamente roto del meta actual y el que me lleve la contraria es que no sabe lo que está diciendo y se trata del Karma Ezreal, el New Karma Ezreal que si de por sí ya era muy fuerte en la Open Beta con las nuevas adquisiciones tras la expansión se ha vuelto muchísimo más fuerte desde luego no es algo que diga yo, lo dicen muchísimos jugadores top de Rangomaster y cuando digo top, pues que si el 6 americano, que si el 10 mejor de Europa, que si el 2 mejor de Asia que es que es un mazo que está en un tier por encima del resto así que pues sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, tal vez me notéis algo más acelerado, ¿vale? de lo normal, que si ya de por sí voy muy revolucionado, pues hoy más porque intuyo que las partidas van a ser muy lentas, ¿vale? se trata de un mazo de control donde vamos a buscar de hacer todo ese daño en un solo turno y siempre a partir de la ronda 10 con esa iluminación por lo tanto, gente, no esperéis partidas rápidas con este mazo eso sí, tenemos muchísimas herramientas para ganar prácticamente a cualquier baraja y defendernos contra todos los mazos tochos y encima de una forma muy asquerosa porque es que si juntamos las cartas adecuadas en la mano podemos ganar la partida mientras el rival simplemente se puede dedicar a comer palomitas o pipas porque no puede hacer nada en reacción de nuestras ráfagas tenemos 17 unidades, 23 hechizos si os dais cuenta, todo el coste se dispara en maná 4 y vamos a ver el por qué ya que es donde se apilan muchísimas cartas claves del mazo roedor bobalicón, parece que no, gente pero nos da dos ráfagas muy necesarias para ese combo, vale de OTK de matar en un solo turno con karma y Ezreal la palma conmocionante de lo mejorcito que podemos añadir al mazo de las cartas nuevas tras la expansión, vale también es un hechizo que coge como objetivo a una unidad enemigo por lo tanto, pues se cuenta para esa mejora de Ezreal metemos un aturdir invalidando que nos ataquen ya en el turno suponiendo que nos toque defender y es que encima metemos un 3-2 en mesa, vale que podemos tradear contra otra unidad atacante o lo mismo en la ronda si nos toca atacar nosotros pues sacar unos puntitos de daño al nexo para no tener que hacer esos 20 de golpe meditación profunda y te tengo que tienen truco porque tienen coste 4 pero ambas las podemos jugar en coste más bajo, vale meditación profunda si al menos hemos lanzado dos hechizos en la última ronda lo jugaremos como coste 2 y robamos dos hechizos más, gente o sea, musgaf muy buena y es ráfaga podemos utilizarla tanto para llenar la mano como para el propio combo de Ezreal a base de ráfagas y te tengo que va a ser una chispa que la vamos a jugar prácticamente siempre, vale que podamos por ese coste 2 haciendo 3 de daño a una unidad que también pues cuenta para esa mejoría de Ezreal, ¿no? y por último coste 4 pues ya tenemos los conocidos rechazar e impacto a static y voluntad de jonia muy interesante con el impacto a static, vale en las primeras rondas si estamos buscando mejorar a Ezreal lo más rápido posible hacer ese puntito de daño a dos enemigos si están en mesa las unidades suficientes mejor que hacer un puntito a un enemigo y uno al nexo ya que nos va a contar para la mejoría de Ezreal y por supuesto la voluntad de jonia que tantísimo counter hace a tantísimos mazos, ¿no? como ya comenté en el anterior de Karma y Lux tenemos bastantes herramientas en común con ese mazo pero encima muchísimo más bosteo de daño directo al nexo con esas ráfagas que no pueden hacer nada y bueno yo en el cazamiento es que muchas veces nos va a molestar si nos sale de mano inicial no lo queremos nunca si lo robamos en primera ronda segunda, tercera pues lástima gente pero luego en el late va a ser una unidad muy agradecida que nos da para aturdir dos enemigos podemos frustrar esos ataques del adversario porque aparte de aturdir dos podemos bloquear a otro más y también nos cuenta al ser dos objetivos esa habilidad para la mejora de Ezreal, ¿vale? y luego pues creo que ya cartas que conocemos bastante, ¿no? rayo termogénico gastamos todo el maná para cargarnos una unidad lo podemos utilizar de infinitas maneras también nos cuenta para mejora de Ezreal chatarra que también es ráfaga por lo tanto la podemos meter dentro del combo ininterrumpible por así decirlo, ¿no? de Ezreal Karma a base de ráfagas descartamos dos y nos robamos dos si solo nos queda una gente descartamos una y robamos una ojo del dragón otra de las cartas de la nueva expansión que también se ha incluido al mazo porque es que un mazo que jugamos a base de hechizos y de coste bajo pues es que nos viene genial esta carta, ¿vale? en partidas que tengamos un enemigo que tiene una mesa muy pesada muy agresiva que normalmente en la Open Beta no podíamos hacernos cargo de tantas unidades pese a que llevamos muchísimo daño nos va a venir muy bien esas crías de dragón que vamos a ir invocando no solo porque podemos bloquear ese maseo de unidades enemigas sino porque encima nos va a ir dando curación así que tenemos dos por uno, ¿vale? es una herramienta para defendernos contra los mazos de agro y una herramienta para defendernos contra los mazos que masean muchísimo en mesa muy bueno, gente el ojo del dragón y además así tenemos un turno dos para bajar que no teníamos ninguno ya que la asesina que es la otra carta que ya conocemos que siempre va en el karma real que es un mushaz sería una ronda tres por lo tanto tenemos unidades muy core muy centrales muy... que forman parte de la estructura principal que son el ojo del dragón en el turno dos asesina de las sombras turno tres y el roedor en el turno cuatro es real iba a decir prácticamente nunca pero es que nunca lo vamos a querer jugar en un turno tres la forma más segura de jugarlo, gente es cuando ya esté mejorado y tengamos suficientes ráfagas para una de dos o buscar el letal directamente o dejar muy tocado ya el nexo enemigo en caso de que nos tiren cualquier cosa que lo vayan a matar poder responder con todas esas ráfagas porque aunque no lo creáis ya no es como en la beta no vais a pillar por sorpresa a nadie en cuanto se vea un es real en mesa le va a llover de todo lluvia de tomates lluvia de zapatos y no va a durar esto ni media por lo tanto en el momento en que juguemos los campeones tiene que ser o que sea muy claro que los podemos bajar o que ya tenemos el combo directamente en la mano te he comentado todas las cartas solo me quedaría mencionar karma pero ya la habéis visto también en otros vídeos supongo no del canal que al final de la ronda pues creamos ese hechizo aleatorio y que nos va a venir muy bien para potenciar el combo con es real ya que cuando llegamos a iluminación al lanzar un hechizo vuelve a lanzarlo a los mismos objetivos gente por lo tanto cualquiera de nuestros hechizos las ráfagas del roedor que van a ser buenísimas muy importante las nubes de setas vale el mismo nos va a meter dos nubes de setas si tiramos las dos nubes y tenemos karma serían cuatro nubes de setas gente lo que pondríamos en la mesa ya no por el daño que van a hacer los boletus cuando roben en el próximo turno sino que es que si encima tenemos a es real ya mejorado pues cada vez que vayamos tirando esas nubes de setas va a ir haciendo dos puntitos de daño al nexo enemigo gente simplemente con el roedor vale que nos da dos más karma más es real haríamos ocho de daño al nexo solamente con la combinación de esas tres cartas así que muy OP muy OP el karma es real y posiblemente se le venga en el feo lo que está repitiendo constantemente a lo largo del vídeo gente pero es que es así o sea son dos de los campeones que están más en el punto de mira y vamos a ver lo que dura esto pero mientras dure pues vamos a jugar con este mazo que yo creo que es bastante superior está como en un nivel superior al resto de los que tenemos ahora mismo en el juego y vamos a darle a unas clasificatorias bueno gente vamos ya con el mazo desde ya os aseguro que van a ser partidas muy rápidas no ni de coña van a ser partidas lentas pero bueno es lo que tiene es lo que tiene el control y es lo que tiene ir guisando para ese lead ojito mazo sin campeones de marcia islas de las sombras me huele a que puede ser mazo de la open beta mejorado con últimos alientos ¿no? muy agresivo muy agresivo no queremos sacar ma de inicio queremos robar spells queremos cosas para hacer daño en la mesa nos vamos a quedar con un ojo del dragón y me voy a arriesgar de quitarme la voluntad a ver si sacamos spells a saco muy bien todo spells a ver es muy importante más o menos saber que mazo tenemos enfrente para saber que mano buscamos en cada partida eso si ya habéis visto la mano la podemos buscar luego otra cosa es que salga estábamos buscando spells a saco para hacer daño a la mesa y bueno nos ha salido el te tengo justo que no vale de nada vale la chatarra la dejaremos ahí para el late jo tío tengo que encontrar un sitio para poner el micro de verdad porque me tapa la esquina derecha de la pantalla que es vital y muy importante realmente si metemos dos ojos del dragón más o menos podemos ir sacando para curarnos el daño que nos hagan los imperecederos no vamos a bloquear porque nos quedaríamos a uno de vida es decir nos puede matar un festín está pensando el rival también cero barato vale se lo mata podríamos curarnos y pegar algo sería un poco forzado vamos a pasar vamos a pasar vale tenemos counter nos puede llegar a interesar tener un bloqueo vamos a tomar esto de primeras si nos deja que igual se lo mata con un vestigio vale entonces nuestro hechizo no entraría por lo que necesitamos tirar este counter y contaría como dos hechizos ya si no tiene nada para jugar vale perfecto ya tenemos cada una de ellas con dos hechizos es que ha salido ni que rola y ahora podemos bloquear a ambos imperecederos obviamente no vamos a pegar vale pues tiene pinta de que como el 90% de las partidas no karma es real pero esta más que otras se va a tratar de que tenemos que sobrevivir hasta que podamos hacer el el combo en un solo turno wow se ha quedado dos de maná ya pues voy a aprovechar a meter karma en mesa que nos va a ir dando hechizos muy importante hemos visto que se ha quedado sin maná pues la colamos ya vale realmente o pega todo o no se nos podemos quedar en 17 vidas yo creo que si no es molesto luego buscaremos de sacar más curación y a ver si vamos robando daño para quitarnos por lo menos los cronistas los imperecederos vamos a tener que estar aguantando a los canxinos mucho tiempo una chatarra nos ha dado karma no ha estado muy generosa vale el impacto static no está mal llevamos a frial super bajito todavía gente 1-8 y deberíamos de ir tirando spells deberíamos de ir tirando spells para crear constantemente unidades que nos den regeneración vamos a quitar esto y vamos a hacer un punto ahí aunque es probable que se tire unos vestigios pero tenemos que arriesgar a lo mejor no tiene otro porque antes no encadeno dos vale bien bien no tenía otro ya le hemos puesto 3-8 guardiana radiante tío ahora vamos a tener que subir a la mano vamos a tirar una chatarra y nos vamos a quitar el te tengo y la otra chatarra buah doble roedor hemos robado loco vale a ver lo importante aquí ahora mismo es que vayamos metiendo todo el rato esas unidades ojo ojo adiós karma que vayamos metiendo esas unidades con curación es una jodienda perder a karma realmente no la necesitamos hasta que hagamos el combo final que tengamos Ezreal ya mejorado y las ráfagas pero vamos a ver gente las cosas como son es una jodienda esto como ya digo lo vamos a subir a la mano pues igual no lo subimos a la mano aún no me quiero quedar sin el sustain en mesa supongo que daría 11 de vida vamos a sacar más heal para la próxima vale counter y te tengo tiene mucho maná tío para matarse unidades vamos a dejarlo así yo tengo que jugar un spell más eso está clarísimo para que esto me invoque vamos a ir metiendo setas a la mano vale robolito a ver si no tuviese vestigios vale bien volvemos a meter doble unidad con robo de vida redentora ya se va quedando bueno no iba a decir ya se va quedando así mano no con la redentora se ha metido otra unidad bien yo en el cazamiento es casi que para defender me interesa más vamos a pegar en principio vamos a hacer un puntito de daño así que nos curamos poco ahí necesitamos seguir metiendo nuestra mesa de momento vamos a tirar con setas no tengo karma no tengo real nos quedamos las dos unidades para block nos sobra uno de mana pero bueno guardamos tres vale muy importante tener todo el rato esos blocks si hubiese jugado algo en vez de pegar podríamos haber defendido un yo en cazamiento de hecho nos va a ayudar a llegar rápido a ese real vale tenemos que bloquear el 7-7 si o si lo ponen al final vale esto nos va a ser útil para tumbar eso de una maldita vez con esto tenemos que bloquear ahí bueno en verdad incluso el 5-5 podríamos subirlo a la mano vale perdemos la asesina nos quedamos en 9 pero vamos a tratar de subir esto a la mano está bastante gordete ya 5-5 vale metemos otro roedor poco a poco tenemos que tirar un spell hemos tirado la voluntad de Jodnia tenemos que tirar uno más para volver a meter esa curación es que tiene una mesa super agresiva vale y nos quedaríamos ahí 3 de mana a ver si hace alguna cosa más impereceder a la mesa pasamos real 5-8 aún tenemos a karma tenemos a karma ni es real no podemos hacer combo de karma es real si no tenemos ninguno de los dos vale nuestra mesa con real que dices loco que dices hombre otro ojo vamos a intentar hacer algo por abajo vale realmente si pego con estos supongo que la redentora bloqueará porque es muy goloso tratar de quitarse un ojo del dragón y tendríamos para meter daño directo los imperecederos no pueden bloquear tal vez se tira algún carnicero o algo para matarse un imperecedero y meter mesa que pueda bloquear seguramente si tiene algo de eso en la mano lo hará una ruina podría tirar una ruina pero claro supongo que está viendo que tenemos mana y dirá pues se la va a jugar es una ruina eso está tocando madera sí ha ido a buscar madera vale teníamos esto totalmente guardado partidas dinámicas y rápidas por cuatro de maná un combate bien 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 realmente se quita de que le hagamos daño con eso pues finalmente creo que no voy a pegar con con ninguno de los ojos necesitamos el puntito de mana que nos gastaría meter otro en mesa para tirar nube de setas así que pegaremos con esto que nos bloqueará la redentora el 4-3 pero bueno curamos que es lo importante y supongo que ahora en el cambio de turno sí que le interesará jugar mesa por lo que podremos tirar John para defender estamos jugando karma es real sin karma es real me parece impresionante vale metemos ahí el robo hombre karma que pasa que pasa que no te puedo jugar ahora porque seguramente se va a venir algo gordo puede tener otra ruina vale es que perfectamente puede tener otra ruina supongo que los pimpollos irán directamente a pegar a mis ojos voy a meter al final roedor gente que nos va a dar más ráfagas no he visto nada gordo como para tener necesidad de bajar a Josh vale y aquí evidentemente vamos a quitarnos las unidades fijas que son las que molestan ok nos pillamos carta no voy a jugar el ojo del dragón porque no quiero tener los tres en la mesa tiene nueve de maná puede tirar una ruina en reacción nosotros podríamos meter las dos nubes para crearnos real en esta vale no no tiene ruina pues ahora si que podríamos meter tres pero no no me entra nos vamos a conformar con seguir metiendo real 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 está 7-8 aún con la palma ya lo tendríamos o con John hostia tío me he quedado ahora loquísimo el prisionero tiene la voz de LJ es que estoy viendo otra vez prison break el prisionero he dicho la presa del carcelero pues eso si metemos una karma es que va a ser la ruina de cabeza pues no podemos hacer eso es más si metemos simplemente John con el cazavientos yo creo que va a haber aquí una ruina luego en la próxima nos pegaría con los tres imperecederos gordetes así que de primeras lo primero es pegar con esto hay que curarse que luego puede venir gran hostia y ver si gasta maná estamos en 17 le tenemos en 12 nos quedan 17 cartas y no aparece real de todas formas es que hemos consumido casi todas las ráfagas en sobrevivir para traer contra esos imperecederos sigue teniendo para tirar una ruina es que la única jugada clara es karma pero es que sigue teniendo para una maldita ruina tío vamos a tirar un termogénico el 4-4 pero también me parece muy absurdo vamos a meter mesa al menos podemos tradear contra una de sus unidades ya tendríamos a crear mejorado si lo jugamos y como no he podido meter ningún hechizo no voy a tirar termogénico podríamos meter una palma para aturdir otra cosa y forzar el termogénico de uno para tener blocks pero por primera vez voy a decir que no vamos a defender sin robo de vida un disparo vamos haciendo daño con las setas 23 chapiñones 20 cartas vale ahora si que va a ser momento de perder ya por fin el 1-1 es que esto lo vamos a tumbar con el disparo místico tenemos varias opciones no puedes escapar nos quedaríamos ahí en 6 vamos a ver si entrase todo tenemos 7 de mana y el termogénico por si sacase algo no deseado seguramente se venga una ruina es que en realidad con 3 imperecederos en mesa lo estoy diciendo ya lo sé gente todas las rondas pero es que cualquier momento es bueno para una ruina vale tenemos es real problema no tenemos spells vale no tenemos nada de ráfagas está guardando mana porque quiere tirar una ruina en cuanto a meta uno o los dos campeones problema que no no podemos convear sin ráfagas necesitamos aunque sea veloces otro imperecedero más welcome tenemos mesa sigue teniendo para la ruina no baja nunca de 9 de mana tío partida eterna wow wow vale podríamos tirar dos termogénicos con karma claro doblándolo lo que nos daría block y 4 de daño a su nexo no sé si jugar solo es real de primeras a ver si entra realmente es que necesitamos hacer el para hacer el daño directo es que si jugamos a karma yo creo que una de esas va a ser una garra garra más festín puede ser que tenga puede ser venga estamos en un en un candado aquí permanente vamos karma para adelante no tiene para ruina pero va a tener una venganza venganza en la boca en 3 2 1 esto es un farol está haciendo que no tiene nada para que juegue es real y diga ahora igual no tiene nada es que son 7 de maná aquí le meto un termogénico a uno de estos con último a ver nos vendría bien porque meteríamos block tirando el doble spell y luego nos quedaríamos totalmente vendidos a ver que robamos y teniendo en cuenta que nos puede matar con 7 de maná es real vamos a guardar soy un cobarde soy un cobarde ya he arriesgado bajando a karma vale esto me da algo más de valor ahora para así jugar es real tenemos que sobrevivir este ataque vamos a meter esto aquí vamos a meter esto aquí vamos a quitarnos uno de los fuertes realmente es que con karma no quiero bloquear nada porque tampoco le quiero dar una carta le voy a perder el ojo quedarnos a 8 y perder el ojo vale metemos esto seguramente se va a venir ahora la ruina podemos jugar en reacción nuestro disparo místico pero es que se va a venir ahora la ruina porque es que le viene perfecto nos hace 2 se hincha todo y se roba una no no es una venganza gente es una venganza entonces tiene una venganza tiene una venganza entonces entrado de lleno al baiteo se viene la venganza tiene que tirar la venganza en es real ojo oído cocina roger no combate único le sirve igualmente tío nos la hemos jugado ahí gastando gastando nuestro segundo el real como si fuera una chispa madre mía madre mía hemos robado el tercero cuántas cartas nos quedaban 15 solo muerte por seta bueno gente aquí un ejemplo del karma es real sin karma es real hasta la ronda 37 a continuación vamos con una partida de karma es real con karma es real let's go vamos a ver si podemos jugar campeones hacer ese combito con ráfagas en un turno sin tener que jugar tantísimo a la defensiva todo esto lo digo porque la partida anterior gente se ha ido a media hora de duración vale supongo que la subir oh dios mío penil perisi mirror karma es real básicamente aquí el que saque la mejor mano y haga el mejor robo se va a llevar la partida nos interesa ojo del dragón karma nos puede dar mucha ventaja de juego si la colamos pronto y la voluntad para anular las bajadas de sus campeones aunque imagino que si yo bajo karma él va a bajar karma me voy a quedar con esta mano no es muy rápida pero es que tampoco quiero una mano muy rápida o sea tenemos un mazo igual de lento tenemos el mazo igual de lento enfrente hostia John tío John tío que haces aquí en ronda 1 por dios vale lo veo y subo la apuesta dame uno de mana a mí no me vas a hacer uno de daño el nexo ahora tiene un disparo y nos hunde se viene el disparo termogénico vale 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 coge la delantera de momento bueno según como se mire no porque no tiene mana pero si si en principio lleva delantera vamos a pasar seguramente pase y guarde 3 de mana si tío vaya ha sido decir no me vas a hacer uno de daño y ya me ha hecho uno de daño otro ojo ojo por ojo así va la cosa la acaba de robar además ahora tío es doloroso gastar un counter en esto pero es que en verdad podemos fastidiarle le haríamos gastar un termogénico para tumbarlo porque monetes ya habéis visto que no lleva el mazo por lo menos en la versión estándar luego puede haber sorpresas termogénico vale pues otro termogénico gente llevan dos termogénicos que los ha gastado en unidades normales que no va a tener para campeones atención pregunta ¿tendrá el tercer termogénico en la mano? yo me la voy a jugar voy a decir que no o sea la probabilidad por lo menos no puede ser no puede ser ah vale una voluntad ok vale pues este turno no hemos jugado ninguno mis 5 de maná por sus 4 de maná ambos nos quedamos a 1 y ya está la partida la va a ganar ese ojo del dragón os imagináis ya van dos puntos eh tratamos de meter a karma otra vez puede tener puede tener ahora no solo termogénico sino doble chispa un static y un disparo ok eso le sirve para seguir sumando para el real que ya son 4 nosotros tenemos el real a 0 tenemos ventaja de spells en mano pero tenemos mucha desventaja de mejora del real vamos a tirar esto y si no tiene un rechazar ahí pillaríamos dos puntitos de mejora para el real lo va a tener yes y otra palma y otra palma lo único lo único que tenemos mucha ventaja es de mano pero en juego va muchísimo por delante obviamente no podemos pegar así que podríamos tirar la chatarra vamos a pasar directamente otro spell termogénico ahora no es lo más ideal es muchísimo mejor en los turnos iniciales tenemos que meter ahí a turdir o podemos meter un static nos quedaría la sombra aturdida tenemos para bajar a John otra vez y aturdir a 2 hombre al menos ahora sí que tenemos asegurado que vamos a hacer algo vamos a meterle 2 de mejora al real al fin vamos a aturdir el 6-6 por supuesto y uno de los 3-2 pero aún así nos va a entrar pupita vale aturdimos esto eh nos da igual que se cure en verdad y uno de los 3-2 vengo a por la espada sin honor el dragón no olvida tu muerte es mi cometido ojito estamos reventados de vida 13-20 sigue teniendo buena mesa tiene una mano muy pobre nosotros pillamos otro spell más más uno más cero a los aliados de la mano al menos es ráfaga se ha rendido what hemos ganado por ventaja de cartas nueva condición de victoria gente tomad nota pero tío partida rápida bueno gente puedo prometer y prometo que aunque el vídeo tenga que durar 90 minutos pienso mostrar el maldito combo de karma Ezreal vale no os lo creáis por si alguien se lo había querido porque es que es imposible o sea me quedaría me quedaría sin datos si tuviese que subir un pedazo de vídeo de 90 minutos y además no creo que mucha gente lo viese pero 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 que está pasando o sea por favor si muchísimo win rate pero se trata de mostrar la mecánica vamos a ello contra un corina vi no sé no sé a ver si que es cierto que hemos jugado el mazo de control controlando no disparando todo a la mesa directamente que si que nos estaba creando cierta agresividad pero luego es que tenía una mano muy pobre todo el rato dos cartas contra nueve entonces diferencia de recursos pues al final es mucha desventaja pero tanto para rendirse no sé si puede ser no sé si que queremos algo inicial la palma no está mal la meditación tampoco vamos a quedarnos con esto a ver si robamos alguna asesina algún ojo y algún spell de coste bajo muy bien muy bien justo lo que he dicho asesina un ojo y y y un un spell de daño de coste bajo perfecto hoy hoy es el día esta es la partida vale tenemos un disparo bien pero pero te la paso hostia gonzo eh se llama tú la llevas yo la llevo tú la llevas vale arañitas al menos al menos vamos a poder a poder jugar algo bueno también podríamos meter el aturdir y es un objetivo adicional además bloqueamos y luego tirar static es que me da igual vamos a robar mano yo creo yo creo que al final meter el 3-2 nos lo va a tumbar o sea que vamos a quitarnos esto ya que lo he robado y ahora cuesta 2 y nos guardamos el disparo bueno hemos limpiado maná tenemos es real 3-8 vale vamos a ver que nos depara el futuro roedor debería de tirar ya la meditación sin pensarlo no me puedo arriesgar a pasar turno y que me haga toda la vendida venga ahora tienes tu opción de colarnos algo no puede ser vi puede ser una elise no ok estamos ya en ronda 5 tampoco ha pasado gran cosa vale quería bajar aquí a karma pero no va a ser posible bueno aunque en verdad sí aunque en verdad sí que podemos podemos bajar a karma no tengo necesidad de subirme esto vamos 3 3 para el pecho venga vamos a meter a karma que sí que me la podría tumbar con un monete vale pero gastaría 2 cartas ahí se viene oh un termogénico joder mira que no pensaré en eso tío vale primera karma afuera no pasa nada quedan 2 sí pasa gente sí pasa vale Israel no va a tocar la mesa vamos vamos hasta que sea GG esto ya mira que la podíamos haber subido la mano la podíamos haber aturdido no no es buen momento para bajar a karma total tiene 3 de maná karma tiene 3 de vida necesitamos crear más objetivos 3-8-1 ok vamos a ver vamos a ver porque tenemos aquí muchísima mano si sé contar tenemos 10 a lo mejor no sé contar por lo tanto la static sería bastante asqueroso porque nos metería otra vez una carta en mano tampoco me interesa activar ahora mismo la meditación lo ideal lo ideal lo ideal no vale de nada tampoco la chatarra si pegamos vamos a gastar lo mínimo vamos a gastar lo mínimo nos bajamos una carta para poder robar y dejamos este problema para el yugo del futuro el yugo de esta ronda no se quiere comer la cabeza más que se coma la cabeza el yugo de la próxima ronda hola soy el yugo de la próxima ronda maldita sea ¿por qué me dejas a mí el marrón yugo del pasado? alguien se tiene que encargar tía Lisa tenemos 9 tampoco es que sea aquí la grandísima maravilla es que si metemos esto nos la puede liar porque se puede mejorar vamos a tener que hacer pupa así que vamos a pasar vamos a jugar con spells vale estaría muy bien ¿no? tener esas 4 arañitas nuestro objetivo ahora mismo sería aturdir eso nos metemos un 3-2 ahí hermoso y luego ya si suena por lo que sea pues limpiamos arañas eso sería el objetivo de esta ronda pero pero no se sabe vale se nos muere el roedor este en esteroides lástima ha hecho su función ¿no? nos ha dado un block nos ha metido dos ráfagas en mano en este momento hemos retrasado había un turno seguimos teniendo la voluntad de Jonia de hecho tenemos 2 ok y el real le tenemos 7-8 8-5 sabía recordemos que aunque se hinche al máximo hasta que no golpe haciendo 10 o más de daño no se mejora creo que tenemos que evitar que golpe otro roedor tenemos muchísima mano de momento bajamos esto que es barato nos quedan 7 de maná bueno 8 de maná cierto que tiene armonía y podríamos meter algún block podríamos meter algún block tirando spells tengo mucha mano para la meditación es que nos quedaríamos en 10 y estaría forzado a tirar al menos una cosa bueno vamos a ver que robamos una palma va a ser una palma joder tío donde voy con las voluntades tenemos que tirar es que las ráfagas no puedo necesitamos esto aunque la va a bajar otra vez pero necesitamos esto para que nos cuente aquí el 2-2 meter un block y quitarnos una carta de la mano que no sea una ráfaga que necesitamos para el combo con el Srea vale viene otra bi no viene la bi 2-5 viene una bi 9-5 bien bien está está nice pero tampoco va a pegar esa vie no ¿por qué? ¿pero qué te ha hecho? what the fuck pobres ojos tío son los kenis del mazo otro cartas nosotros estamos hasta arriba salen por las orejas las cartas asesina roba uno ¿no? por si necesitamos eh eh que se venía arriba ya pegando dice tengo aquí la mejora vale realmente esto arriba ¿cuánto tendríamos para hacer con Ezreal? es que sin karma tenemos poco tenemos poco vamos a buscar ahora de robar a karma otro más de daño ya lo sé ya lo sé bro ya lo sé Ezreal ya lo sé ya lo sé bro Ezreal me está pidiendo salir dice que ya es que ya es hora es que se nos va a mejorar Elise aunque la subamos a la mano la va a volver a bajar me tenemos ojo al dragón y la palma puede ser muy útil como herramienta para frenar a Di otra vez o proteger algo de lo que tengo en mesa puedo tirar una seta sin Ezreal en mesa tirar una seta todo para buscar de curarnos dos si no con la chatarra nos quitaríamos a John y tal vez podríamos buscar una karma pero también estaríamos despreciando otra ráfaga nada nos vamos a quedar sin el robo de vida y tenemos una Elise mejorada hombre karma es que yo creo que baje Ezreal o baje karma vale sea cual sea le va a caer la de Dios la del pulpo le va a caer encima vamos a tirar primero Ezreal yo creo que le va a caer la del pulpo bueno termogénicos al menos no no porque termogénicos si que ha gastado creo que este era el tercero ya pero si que nos lo pudo hinchar con monetes oh me lo está dejando calentito me lo está dejando calentito ahora le va a tirar la de tres si lo tienen lo tirará ahora en la fase de ataque para evitar que creemos un disparo si no tiene pues obviamente entrará y crearemos ahí se viene el monete no una garra lol y un fuestín hombre no era lo que tenía pensado pero siendo que se ha quedado sin maná lo podríamos subir a la mano y volver a bajarlo eso si me quedo seco porque hacerle daño es absurdo de todas formas luego tenemos que sobrevivir al tradeo que viene con todas las dos uno así que necesitaría esa voluntad de jonia o la palma o la palma conmocionante no que la palme el real venga me lo voy a subir no le hacemos no le hacemos nada de daño al nexo vamos a meter vamos a meter esto nos da dos ráfagas más necesitaríamos meter en mesa karma y ezreal los dos para tirar todas las ráfagas serían ocho y tenemos cinco no tenemos tanto no tenemos trece de maná vamos a tener doce y y aún así me va a jugar una de las bis por lo tanto voy a tener que defender no voy a poder hacer ahora el combo pero sí que puedo bajar uno de los dos a ver si sobrevive no ha bajado vi vale y me quedaría en menos uno tenemos que meter la palma a este tochete quedaríamos en cuatro cuatro oídas ¿eh? termogénicos no le quedan metemos a karma y si no tuviese nada paso directamente paso directamente e intentamos fusilarle me lo tengo que jugar en la próxima si no tuviese nada solo si no tuviese nada vamos a hacer así que tenemos cosas estamos pensando si madre mía se está por aquí chatarra chatarra si se está chatarra si se está no sé no sé venga paso ojo ojo tío la venganza ojo la venganza sí que tenía qué asco descartar para robar no queremos no queremos doblar el descartar para robar tenía un ase en la manga ahora el counter no ahora tócate no tenemos para tumbarle tenemos muchísimas ráfagas pero es que no tenemos para tumbarle sin karma por lo tanto voy a tener que gastar una chatarra para quitarme el sumidero hostia tío y a ver normalmente si fuese un tipo con suerte diría venga vale que entre y le van a salir tres hechizos me sobrevivez real y no nos mata a nosotros pero es que tengo muy mala suerte tengo muy mala suerte así que hay que hacer counter a eso vale vale o sea blockers vamos a crear vale o sea que por eso no va a haber problema es más creo que vamos a crear no vamos a crear uno que mierdas yo bueno te emociones vale tenemos un disparo solo seis de maná vamos a buscar a karma a ver si pudiésemos jugar con las ráfagas que tenemos karma karma ¿dónde estás? tío oh no vale tengamos en cuenta que en la próxima podemos hacer dos cuatro seis ocho diez y le meteremos el termogénico de tres a lisa termogénico a lisa es que si hubiese venido karma gente teníamos oleada de ráfagas para la próxima ahora ya si viene karma como que hola gracias pero pero es tarde ya gracias dos cuatro seis ocho diez vale diez al menos de daño como ráfaga luego tenemos aparte el veloz ¿qué es eso? un lamento vale pues obviamente como me vas a matar esto te bloqueo ahí diez o sea creo que está tirando un poco la desesperada nos quedaríamos ahí en dos pero tiramos esto y el otro al nexo porque se va a curar tres hay que hacer ese puntito al nexo volveríamos a quedarnos en cuatro y tendríamos maná para tirar todas 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 las ráfagas venga suicidio masivo gente adiós adiós no me deja o sea se leía lo que tenía en la mano o que pasa tío no puedo enseñaros el combo bueno os lo podéis imaginar ¿no? eso por ser tan reservado por ser tan tan mala sangre tan mente fría lo tenía que haber tirado ya o sea no sé bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy que la verdad creo que va a quedar bastante largo las partidas con el karma es real es lo que tienen ¿vale? tenemos que jugarlo de esta manera porque es la forma más segura y os garantizo que vais a tener un porcentaje de victorias súper elevado os animo a que le deis un try porque de lejos este mazo es que yo creo que es un pues eso un tier especial por encima de los tier ese muy probablemente se le venga nerfeo si no a karma a es real y si no a los dos próximamente y es que ya sabéis jugando con reservas y guardando esas ráfagas en la mano al final es como tener ahí el corazón del rival en el puño como siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of run terra cualquier cosa como siempre hay gente aquí abajo en la cajita de comentarios o a través del chat de mis directos en twitch yo con tres y barra baja tv además tenéis aquí abajo mi twitter arroba jugogames con tres y donde os invito a que me sigáis y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós